Le dijeron, algún día, vos me tenés que hacer un bruto. Él no le dijo nada y bueno, un buen día apareció la gruta esta, ¿cierto? Con una Virgen de Luz, Luz de que él, que era de Margo, que está acá dentro de la capilla y que le había traído a él de Juan. Bueno, la quinta tiene mérito, por así decirlo, que acá se gestó también la fundación del partido de Esteban Echeverría. En el año 1913, bueno, me paso, pero les cuento esto y después vuelvo para atrás a la gruta. Constanzó, en fin, todas, muchas de las calles que ustedes conocen de Montaigrande son de aquellos personajes que vivían y que vivieron todo el crecimiento de Montaigrande. Volviendo a la gruta, en el año 1912, o sea, un año antes de la fundación del partido, mi abuela llama a su tío, que era Monseñor de Cubuceno Terrero, como dijo el padre, como dijo de La Plata, y fue el que bendijo esta gruta. Así que, bueno, nosotros, el mayor soy yo, que nací en el 37, mis cinco hermanos que nos acompañan casi todos acá, menos uno, hemos vivido mucho tiempo acá. Muchos de los eventos se han transcurrido acá también, desde Primera Comunión hasta Casamientos, y en la capilla esta, en la ruta, perdón, dos de mis hermanos hicieron la Primera Comunión. Así que tenemos un recuerdo muy, muy grato de ella, ¿no? Mi madre era muy devota también, y llegó un momento en que esto pasó a ser casi público. Hasta un momento dado, la gente, la ruta estaba adentro de la Sofía, entonces la gente pedía permiso, a veces acá, a veces en el pueblo, para entrar e ir a visitar la vida. Y siempre se les consiguió, ¿cierto? Pero llegó un momento en que empezó a hacerse público todo eso. Y empezó a entrar gente, mucha más gente, y empezaron a aparecer problemas en la gruta. Entonces mi madre le dice a mi padre que, por qué no hacían una, esta capilla, para por lo menos tener cobijada adentro de cuatro paredes, a la Virgen que no se hiciera algún día algún desplazo. Bueno, mi madre se murió, y no pudo ver esta capilla, a los dos años se muere mi padre tampoco, y un hermano de mi madre, el mayor de sus hermanos, que eran siete hermanos también, que nos dijo a nosotros que iba a colaborar, nosotros donamos el terreno, y él apoyó económica y financieramente la construcción de la capilla esta, y bueno, así es como la Virgen se trasladó de la gruta a la capilla. Pero nos quedó en la gruta, como recuerdo de la historia y de los años que transcurrió la Virgen de Lourdes, acá en Montaigrán. Bueno, de más hasta decir que somos todos bastante devotos de la Virgen, y me encanta y nos encanta que se haga este acto, de manera de que todos participen de esta misa y conozcan más o menos cómo fue la historia. En el medio hay muchas amigas acá, pero yo no los quiero distraer más. Así que les pido disculpas por lo mal interpretado que está la cosa, pero en síntesis esta es la historia de la luta del mundo.